Bailes Costeños presenta De Barranda con la Banda Este viernes 20 de agosto En el Rodeo Bardos Llega el poderío de la banda La Barrandera Banda La Placera El puente roto le llamo yo A tu cariño Con todos sus éxitos y más La Barrandera Banda La Placera Será una noche barrandera La Barrandera Banda La Placera Con ellos El Conjunto que es garantía Conjunto Efectivo Los amores que tuve contigo Ya se convirtieron en poli Conjunto Efectivo Además con lo mejor de la música huasteca Río Pasión Juvenil Llamo a la muñequita Vean Porque siempre se la pasa solita En la música versátil Mister DJ Impacto DJ Lobo Y DJ Bebé Estrellada Tímida Tímida y inocente Y tiene la mirada Le tomo la mano Y siente Con este paquetazo Este viernes 20 de agosto En el Rodeo Bardo 45.50 de la 46 S.W.E. En Woodside, Queens, Nueva York Cuando me muera Como te agradezco Preventa 35 dolaritos Disponibles en boletosexpress.com Especial de botellas y bebidas Para más informes a 917-557-0184 Y 718-570-9005 Arrancamos a las 9 de la noche Allá nos vemos paisanos Subtitulado por Jnkoil